bien. Hola, hola, buenas noches, buenas noches, disculpas, ay, se me olvidó el agua. Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hace días no estaba por acá porque estábamos en modo descanso. Hola, hola, eso. No podemos poner música, eso me da una tristeza porque nos bajan los videos de YouTube si ponemos música así chévere para bailar. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el curso gratuito de sexualidad masculina. Hola, hola, escríbanme de dónde se conectan. Si tienen preguntas sobre sexualidad masculina, hoy es el día, hoy es el día. Hola, hola. Ah, es que yo soy mujer y salgo con hombres, pues te interesa esta charla. Ah, es que soy hombre, pero estoy solo, no tengo pareja, te interesa. Ah, es que tengo pene, pero salgo con otros hombres, te interesa. Ah, es que soy hombre y salgo con varias mujeres. No, mentira, también, para todos. Para todos y en este campo de la sexualidad consciente y la sexualidad humana es importante tener espacios donde nosotros creemos un espacio espacio de confianza, de confianza para hablar sin tapojos, para hablar de lo que vivimos, de lo que vemos y por eso a mí me encanta pues educar y me encanta exponer y me encanta crear contenido, me encanta hacerme preguntas porque todo este proceso que compartimos no es solamente que a mí se me ocurre algo o que leo un libro, entonces voy a decirle lo que dice el libro, no es un proceso que llevamos no solamente yo, sino un grupo de profesionales, nosotros tenemos una red de terapeutas, cada año estoy acompañando a otros terapeutas a hacer esos procesos de experimentación, de creación de evidencia y es importante que abramos espacios de conversación respecto a la sexualidad porque ya no estamos en la edad media, estamos en una época de la humanidad donde la información es un derecho y es algo que tú eliges tenerla o no tenerla, porque ya hoy en día tú no puedes decir es que no sé, sí, es que he escuchado, ah es que eso va en contra de mi religión todavía, hay personas cuando hablo sobre la energía sexual, la bioenergía sexual tienen desafíos sexuales y me dicen que eso de la bioenergía va en contra de su religión, es súper importante que nos eduquemos para que no repitamos, entonces yo le pregunto a la persona, tú has escuchado, has investigado en un diccionario o en Google, qué es bioenergía, me dicen no, pero ya cuando empecé a hablar yo sobre su desafío en sexualidad, que es que no siente placer a pesar de que ama a su compañera, sí, hace las cosas por obligación, a veces creemos que eso solamente les pasa a las mujeres, pero a los hombres también, y cuando hablo de eso, pues llega y me dice, me lanza esta cápsula sobre que si eso de la bioenergía está en contra de su religión que es cristiano, entonces mira que por eso es tan importante, no solamente que tú me acompañes aquí, que compartes esta información, que etiquetes a tus amigos, porque aún hay mucha resistencia, y les cuento que esto yo lo viví cuando empecé a dar clases de yoga, yo en ese tiempo no podía decir que enseñaba yoga sin otras cosas, y ya después de 15 años, 20 años, ahora sí, ahora sí entonces las universidades y en muchos espacios, terapéuticos hospitales, colegios, ahora sí el yoga, el mindfulness, sí, todo esto ha cobrado un gran valor, y eso va a suceder con la sexualidad consciente, eso va a suceder, ojalá no tengamos que esperar 20 años para que esto suceda como sucedió con el yoga en estos espacios, en el tiempo que yo empecé a hacer yoga aquí en Cali, que es mi ciudad, solamente habíamos tres profesores de yoga, los tres éramos amigos, vale, entonces es importante que acelere si seas un multiplicador, y que las dudas y preguntas que tengan, por más sencillas que parezcan, pues las compartas, entonces bueno, no me va a demorar mucho, además tengo unas cosas que hacer todavía, entonces, porque me ha preguntado, bueno, que sé más, como así sé más, pues les cuento, les cuento, les cuento, sé más, es un acrónimo que sacamos, mi equipo y yo, para darle nombre a la semana de la sexualidad masculina, y esta semana es gratuita, es un curso gratuito, que además tenemos unos invitados, y voy, estoy consiguiendo un invitado sorpresa, un invitado sorpresa, y por qué la sexualidad masculina, nosotros, yo tengo varias, varias líneas, vale, pues obviamente, pues obviamente, soy facilitadora en procesos de educación sexual consciente para todos los seres humanos, pero hay algunas situaciones específicas con las personas con vulva y con útero, y otra con las personas con pene, y además, pues con toda esta situación de, de la información, de los estereotipos, muchos me preguntan, bueno, y cuándo vas a hacer algo para hombres, entonces, eso, vamos a saludar por acá, hola, bella, carly, su buena noche, buena noche, super chévere que estén allí, entonces, sé más, es la semana de la sexualidad masculina, y vamos a tener cada día, estoy sudando acá donde estoy, mire esto, estoy sudando acá, la semana de la sexualidad masculina, y vamos a tener, uno, conferencias, conferencias, le voy a contar quiénes van a dar esas conferencias, es gratuito, ¿sí? las conferencias, todo mundo la puede ver, pero aquí en el labio de Instagram, y si me escriben al WhatsApp, si nos escriben al correo, si se meten a la página web, ahí va a estar, me escriben y les mando el link del documento para que se inscriban, y les vamos a mandar unos videos, unos PDFs, donde vas a tener información para que practiques, es un curso, un curso gratuito, donde, pues, mi equipo y yo estamos tratando de, de una forma muy, muy concisa, darte información de valor, ¿por qué hacemos esto? porque todavía hay muchas creencias y mitos respecto a nuestra sexualidad, y también a la sexualidad de las mujeres, y de los hombres, y de la sexualidad de la pareja, y de la sexualidad de los niños, y de los bebés, y de los ancianos, y de todo mundo, hay todavía mucho mito, creemos que eso de la sexualidad es simplemente porque estamos jóvenes, o eso es cuando tengo pareja, pero si no tengo pareja, eso no importa, es enfocado en sexualidad masculina, pero, obviamente las charlas las pueden ver todo mundo, ¿si me entiendes? pero los ejercicios como tal es para hombres, porque están hechos y explicados bajo los preceptos de la sexualidad masculina, ¿vale? nosotros tenemos otro, otro proyecto, que se llama Se Come, que es la sexualidad como medicina, y esa fue enfocada en la femenina, ¿vale? en YouTube está toda esta información, importante que lo vean, entonces, obviamente, las charlas van a ser, vamos a tener una charla súper espectacular con Gonzalo Salinas, que va a ser la primera, sobre la pornografía, él es una persona que se ha dedicado a investigar, además de otras cosas, es coach en sexualidad, y ese también va a ser el primer tema del curso, ¿vale? cómo asistirse con la pornografía, porque es que les cuento, yo solamente no estudié terapias tántricas y sexualidad consciente, sino que también soy coach en Sexological Bodywork, que es sexualidad somática, esto me da unas herramientas metodológicas y de neurociencias, y también la oportunidad, pues, de haber trabajado con Joseph Kramer, que es un doctor, e incluso quiero invitarlo, sino que él no habla español, inglés, pero lo quiero entrevistar, porque él investigó mucho sobre la pornografía, y cómo se podía, y qué era lo que pasaba en esta relación, y la investigó mucho más con los hombres al principio, después hizo una investigación con personas con pen y con vulva, y él descubrió varias formas, de tú, no es que dejes la pornografía de una, sino que empieza un proceso de cómo empezar a asistirse, entonces, esa primera charla es con Gonzalo Salinas, y el material que le voy a enviar, es una de las técnicas para que tú puedas, poco a poco, desacostumbrarte a simplemente, tener fantasías, o estar en la pornografía para sentir placer, porque, ¿qué es lo que pasa con esto?, que el placer sucede en la pantalla, pero no sucede en el cuerpo, yo he tenido experiencias, porque yo hago masajes, masajes en los cuerpos humanos, en todas las partes, donde hay hombres, hay personas con pene, que no son conscientes de las sensaciones de erección de su pene, entonces, por ejemplo, tiene una erección, se puede medir, ¿no?, en números, entonces, sin verse, se pregunta, ¿cuántos niveles de erección tienes?, el máximo es cinco, el mínimo es uno, entonces, dice dos, y cuando ve su nivel de erección, está en el máximo nivel, ¿sí?, o muchos hombres, esto les pasa a muchas personas cuando se condicionan en el porno, no pueden tener erecciones sin pornografía, imagínate, esto es un proceso, y eso en la charla con Gonzalo Salinas lo van a hacer, entonces, es muy interesante, tú, hombre, tú, ser humano con pene, que ves pornografía, y se los digo yo, que tenía siete canales de porno, que las mujeres también tenemos eso, que yo estaba también condicionada a la pornografía para poder entrar en un proceso de sentirme caliente, de, de, lo llamamos un detonante, pero yo no sabía nada de esto, yo empecé apenas, cuando empecé a los, a los cuarenta, cuarenta y dos años, a iniciar este proceso de investigación, y me empecé a desacostumbrarme a esto, y a entrar en el cuerpo, por eso es tan importante, que si tú eres un hombre, tienes un amigo, un primo, un hermano, el papá, o sea, no sé, los, los, los amigos, porque se mandan tanta pornografía en los grupos, tantas cosas tan fuertes, que, eh, se van desconectando de las sensaciones corporales, y bueno, y más de eso, vamos a hablar con Gonzalo, que él es el experto, ¿vale? Yo soy una de las investigadoras en este campo, pero él es un coach especializado en eso, nada más escribo un libro, y lo vamos a conocer, el segundo día, vamos a tener a un ser espectacular, me encanta, es una de las partes, una de las partes más cruciales en la sexualidad masculina, que es, hola, 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 voy a estar en Bogotá, esta semana, llevo el jueves, bueno, ¿cuándo inicia el curso, David? El curso empieza el 22, y tienes que estar inscrito. Y entonces, el segundo invitado es Francis Roger, psicólogo, especialista en masculinidades, es un ser maravilloso, tiene, es, es un psicólogo que maneja con el Ministerio de Educación, un programa espectacular sobre una línea de apoyo emocional para los hombres, nos va a hablar mucho sobre la emocionalidad, porque aún hoy en día está la creencia que los hombres no sienten, de que no lloran, de que son X o Y, que tienen que tener todo solucionado. Entonces, vamos a, a integrar este, este tema en esta parte de la emocionalidad, y ese día también vas a recibir, al día siguiente, perdón, vas a recibir a tu correo, un ejercicio para hacer esa conexión de tu parte genital con tu parte emocional. Vamos aquí, hay una pregunta, eso, me gusta. ¿Consideras que el masaje tántrico es infidelidad? ¿Se practica con otra persona diferente a la pareja? No. Gracias, Daniela, preciosa, muchas gracias. Hola, Cris. Esa es una de nuestros invitados, ya les voy a contar lo que Cris nos va a traer. Eh, mira, preciosa, en el campo del masaje tántrico, y gracias que me traes esa pregunta, hay mucho romanticismo y mucha idea, porque si tú buscas masaje tántrico en YouTube o en las revistas, entonces está la chica medio desnuda, normalmente, y entonces con velas y todo esto, y pues eso no es lo que yo hago. O el masaje tántrico que hacen las personas que pertenecen a la red de terapeutas tántricos que nosotros manejamos, a la escuela ILAS, que es el Instituto Latinoamericano de Sexualidad Somática, y los más de 600 profesionales en el mundo, en 6 escuelas del mundo de Sexological Body Work, que me incluyo yo. El masaje tántrico es un masaje unidireccional que lo que busca es que la persona que lo recibe tenga un espacio de contención lo suficiente para ir hacia su interior a través de su cuerpo y de las sensaciones. que donde el que recibe debe de tener ciertas, debe de hacer ciertas cosas para que todo el movimiento biológico, bioenergético, se vaya en un fluir. ¿vale? Entonces, no es infidelidad, porque no, cuando tú, porque la infidelidad depende también de los acuerdos que tú tengas, pero lo que pasa es que creemos que la única relación que hay para que emerge el placer es una relación bidireccional. Pero no, eso se trabaja con la rueda de consentimiento, con un espacio de respeto, con una claridad, no hay activación en el masaje tántrico que yo hago, no hay activación de los sentidos para que la persona se enganche con algo de afuera, se enganche con sus sensaciones, con su cuerpo, con su capacidad de sentir, con su capacidad de foco, con su capacidad de expansión. Que incluso muchas veces entre las parejas, al principio de un masaje tántrico, hay tanta expectativa que se les dificulta entrar en estados de profunda enfoque y conexión de la conciencia, porque hay esa situación de que es bidireccional y que tienes que sentir. No romanticemos los masajes tántricos para que nosotros aprendamos a expandir el placer, debemos de entrar en un espacio de vacío, un espacio de incomodidad, porque son otros aspectos más sutiles que no estamos acostumbrados a percibir. ¿Vale? Entonces, eso es una preparación que se hace del cuerpo, de una intención clara, etcétera, etcétera. Espero que te haya servido la explicación que te di. Muchas gracias por preguntar, Dani. Entonces, Francis Roger nos vamos a hablar sobre estas nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, este concepto que él está desarrollando sobre la emocionalidad, la sexualidad y estos prototipos. Después, vamos a tener a un sexólogo, al doctor. Eso. Gracias, mi Virginia. Me consta, tus talleres son maravillosos. Gracias, Virginia. Y también te quiero mucho y te admiro mucho por todo el apoyo que siempre hacemos. Entonces, el sexólogo, el doctor Paz Miño, es un colega de aquí, de Cali. Trabaja en una clínica súper famosa a nivel mundial, donde atiende a muchos hombres. Y él va a tener esa parte de la sexología clásica. Nos va a hablar sobre los diferentes desafíos que aún tienen las personas con pene en su sexualidad. Y sobre esas prácticas, esos enfoques que la sexología tradicional integra para que ese hombre resolucione o integre esto. Ay, gracias, Dani. Pues mira, voy a estar, pues taller, voy a hacer, yo estoy tratando, voy a tratar de hacer un taller en Bogotá en junio. Porque llevo más de tres años sin hacer talleres. Voy a Bogotá, es atender personas. Pero no he vuelto a hacer talleres y quiero hacerlo en junio. Vale, estoy buscando un lugar, ahí estaba pensando en estos días en Virginia. Y vamos a tener taller aquí en Cali en mayo, ¿sí? De masaje. Tuvimos un taller de mujeres también. Y en agosto tenemos un taller grandotote. Cincuenta mujeres con cinco terapeutas. Después les vamos a ir contando, estamos tejiendo. Así que pilas porque queremos que muchas personas tengan esta información. Porque por más que haya información, influencers, sexólogos, actores, actrices, programas en Netflix. Todo mundo dice que en Netflix se quedan calladitos. Entonces, miren, tú vienes a un sexólogo y tú no se lo vas contando a medio mundo. Vas a un odontólogo, te hacen los braques, te tienes una muela chueca, lo que sea. Eso lo cuentas a todo mundo. Te aplicas la vacuna, todo mundo se da cuenta, le tomas fotos. Pero si vienes a donde un, si vienes a donde una sexóloga, nadie dice nada. Es lo más calladito que se tiene. Por eso tenemos que normalizar. Así como antes cuando iba un psicólogo o algo, eso era calladito secreto. Ahorita uno dice, no, yo voy donde mi coach, donde mi psicólogo y tal. Así debería, todo mundo debería tener una persona que te apoye en esta situación. Además, porque mientras sale del cascarón, pues necesitamos personas profesionales. Y no solamente sexólogos que hacen un trabajo maravilloso complementario con lo que nosotros hacemos. Pero este campo y la sexualidad consciente, tú que tienes cualquier profesión, puedes integrarlo a tu vida personal y a tu vida profesional. Por Ibagué, me encantaría, preciosa. Entonces, Francis, después tenemos, aquí por aquí estaba, a el señor Chris Benvenuti. No sé si estoy diciendo bien tu apellido, corazón. Y este es un ser que yo lo vi, hace años lo conozco porque tenía, cuando llegaron de Italia con una persona que tiene un proyecto de Ayurveda, Swastia. Sí, los conocí, hice unos talleres con ellos sobre Ayurveda para la piel. A mí me encanta toda esta cosa de la cosmetología natural. Es con lo que yo me mantengo más o menos mi piel. Entonces, y mi alimentación, y me encanta la Ayurveda, yo hago masajes ayurvédicos también. Obviamente ellos son súper profesionales, yo hice varios cursos aquí en Cali. Es un ser que maneja muy profundo esta parte de la Ayurveda y le vamos, vamos a hablar sobre la Ayurveda y la sexualidad masculina. Puebla, aguante colon de Santa Fe, no te entiendo, me dices qué me quieres decir. Entonces, entonces vamos a tener esa charla sobre Ayurveda y sexualidad masculina. Y después viene mi amigo John Sanmuki el siguiente día, al siguiente día en el correo. Para los que se inscriban van a tener información, este fin de semana estuve grabando videos, vamos a hacer unos PDFs con ejercicios, ¿vale? Es un curso gratuito para personas con pene. Que lo pueden ver mujeres sí, pero pues si no tienes pene y vamos a hablar de anatomía, de situación de orgasmo, pues vas a aprender porque le puedes contar a tu compañero. Pero la idea es que tu compañero se ocupe. Miren que en estos días estaba hablando Francisco Fortunio y Gonzalo Salinas, que Francisco es otro amigo, coach, también que hace círculo de hombres. Entonces, yo te quisiera invitar a muchos para que hiciéramos eso constantemente. Y todo depende mucho si tú compartes porque pues ellos son colaboradores de este proyecto. Son espacios que damos de una forma de con mucho amor, con lo mejor, para que las personas tengan esa información y ya lo digan, no es que no tengo plata, no es que no sé qué, no es que no tengo tiempo. Porque si tienes tiempo para hacer otras cosas, pues saca tiempo para educarte un poco. Entonces, después de que vamos con estas charlas, hablamos con John Sanmuki, psicólogo, estudió Tantra allá en Inglaterra con Osho. Hace parte de Dakini Tantra, es uno de sus facilitadores. Y vamos a hablar sobre el Tantra y la sexualidad. ¿Quién más que él que pueda ser? Es un amigo maravilloso. Hemos hecho cosas acá en Cali. Vamos a estar en el festival de Tantra de Dakini, que va a ser en julio. Va a ser ocho días antes del retiro de nosotros acá en Cali. Quiero oírlo, me interesa saber cómo se siente y se puede sentir mi esposo. Sí, lo que pasa es que... Muchas gracias, preciosas, por lo que me dices. Porque es que, mira, nadie siente como tú, ¿sí? La información que vamos a tener es una información profesional, una información que te va a servir de guía, pero nadie conoce más de lo que siente que tú. Si tú nunca vas a poder saber cómo la otra persona siente. Por eso es tan importante que nos volvamos sintientes. Porque qué es lo que pasa con todos los estereotipos, estas distracciones, estas imágenes de la pornografía, de los cuerpos perfectos, de los penes grandotes, de la eyaculación como un proceso que quiere decir que ya sintió placer. Todo esto lo que hace es que nos vuelve como si nosotros tuviéramos que encajar en un protocolo, encajar en un prototipo. Y es totalmente lo contrario. Las ciencias humanas y este mundo tiene un fluir. Y lo que hacemos nosotros cuando nos volvemos conscientes es ver el fluir, saber que es tan variado como la cantidad de flores que hay, ¿sí? Como todas las expresiones de la naturaleza, respetarlos, aceptarlos, transmutarlos, atravesarlos, expandirlos, pero no sentirnos ni mal, ni depresivos, ni enmedrecedores, ni por hacer las cosas, tratando de encajar en prototipos y en modelos que a lo mejor no tienen nada que ver contigo. Claro, pero mira, lo más importante para la sexualidad es que tú te conozcas. Porque cuando nos enfocamos en la sexualidad del otro, nos perdemos a nosotros mismos y sucede mucho. Entonces, importantísimo que cada persona se responda. No quiere decir que no lea, no vea el curso, obviamente sí, pero están hechos los ejercicios para ti. Y si cada uno se responsabilice su sexualidad, van a tener un espacio de confianza donde ustedes van a intercambiar sin expectativa. Eso es súper importante, súper importante. Virginia, ¿quieres entrar? Súper, me dices preciosa para darte entrada. Entonces, voy, estoy haciendo, después de eso, voy a tener, voy a cerrar con un broche de oro. Estoy invitando a uno de mis maestros de tantra. No le voy a decir quién, porque es una sorpresa. Vamos a ver si coincide con los tiempos. Porque él está en Europa, entonces no puede ser de noche, sino que tiene que ser de día. Entonces, ese día no va a ser de noche como todas las charlas de los ocho y media. ¡Ah! Sí, miren los otros monumentos que tengo, vea. Miren esto. Esto es una flautica. Miren este tan lindo. Esto lo compré en Bogotá, allá en Usaquén. ¿Cierto? Los lindos. Entonces, entonces vamos a cerrar con broche de oro eso. Y el último día, que precisamente mañana vamos a sentarnos con mi equipo para saber qué día es, porque como voy a estar viajando, entonces tenemos que cuadrar esto, voy a tener una masterclass como cierre de ese proceso, para que me cuenten cómo es y vamos a hacer una práctica profunda ese día. Ese día, ¿vale? Pero solamente van a ser los que se inscriban en esa masterclass. Solamente para los que se inscriban. Sí, aquí me preguntan, ¿es importante que algunas mujeres conozcan esto? Claro que sí, a las mujeres que les gustan las personas con pene, y a los hombres que les gustan las personas con pene también. ¿Vale? Y a las mamás que tienen hijos hombres también les puede interesar, porque hay todavía una gran resistencia de los padres de hablar de sexualidad con los hijos. Sí, los hombres tienen mucha presión respecto al desempeño sexual. Hay mucha ansiedad de llegar al placer como una forma de desocupe, como una forma de desahogo. Hay mucha, muy poca conciencia de la contención del placer, de la relación emocional. Hay mucha disociación. Les cuento que yo desde que estoy en este trabajo tengo una visión tan diferente respecto a los hombres, y eso me ha ayudado mucho para tener relaciones mucho más fluidas, compasivas, mucho más responsables, porque cuando tú crees que tú le das placer al otro, es una carga muy fuerte. Sí, el no conocimiento, incluso ser asexual se vale, sí, lo que pasa es que ser asexual, yo creo que nadie es asexual, porque hasta respirar es algo sexual porque te está penetrando. Nosotros somos hechos, yo creo que ser regulados en tu sexualidad, vale, y depende de muchos factores, porque si tú lo haces, mira, hay muchas cosas, por ejemplo, a nivel, las hormonas definen mucho tu decisión respecto a la sexualidad. Tus creencias también definen mucho. Hay personas que prefieren hacer ese cierre de esa puerta porque es que conocerse a sí mismo es asumirse, y eso es un proceso largo. Es un proceso que necesita mucho amor propio, que necesita mucho tiempo, mucha contención de sí mismo, maternarse, paternarse, conocerse, asumir las cosas que de pronto sabes que te hacen daño, ¿vale? Entonces, el conocimiento de la sexualidad, y esto lo digo, te vuelve mucho más regulado y consciente de tus decisiones en la sexualidad. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, si tú decides por A o B motivo no tener sexo con otras personas, no tienes por qué desconectarte del placer. No tienes por qué desconectarte del sentir el gozo de la vida. No tienes por qué desconectarte de tu cuerpo y de tus sensaciones, porque cuando tú te desconectas de tu cuerpo, cuando tú te masturbas de una sola forma, cuando tú te comparas con la pornografía, cuando tú no conoces tu anatomía, cuando a ti partes de tu cuerpo las tienes como que no se tocan, pues eso te va diseccionando, así como diseccionan los cuerpos para poderlos estudiar. Imagínate. Entonces, la sexualidad consciente lo que hace y todas las ramas de desarrollo humano es que tú te integres, que fluyas con el, y voy a, y valga la redundancia, con el flujo de la vida que es impermanente, ¿vale? Que, que corporalices el alma con todo como viene, ¿vale? Entonces, sí, y hombres más, hombres mucho más humanos consigo mismo, porque a veces exigen mucho, y toda esta cuestión de la pornografía los desconecta mucho de su cuerpo. Miren, yo, yo le enseño a los hombres a cómo transformar sus procesos de, de, de masturbación, y hay hombres que salen corriendo, literalmente, no quieren aprender a cambiar procesos, porque salir del sistema, pues hay que tener huevos, vea, hay que tener ovarios. Ajá, conocer el cuerpo y mi propio ser ha sido el proceso más lento y doloroso. Lo que pasa es que el dolor hace parte de la transformación. Entonces, por eso lo que nosotros hacemos es tan interesante, porque lo que hacemos es empezar a ser conscientes de el placer, los diferentes niveles de placer, para que esos momentos dolorosos, la transformación haga una vuelta, no se quede en dolor, en dolor, en dolor, en dolor. Conocer, ¿vale? Y además, reconocer que todo es impermanente, incluso nuestro cuerpo. Como tú sientes cuando estás joven y tenías 13, 14, 15 años, 18 años, 19, no es igual cuando tienes 40, 50, 60, 70 u 80 años. Yo tengo clientes de 85 años que apenas a esa edad, por un desafío en su sexualidad, vienen a consultar. Y eso sucede mucho. Entonces, ¿qué es lo que otra, de qué es lo que la otra cosa sucede? Que creemos que la sexualidad, tú vas una vez, tú cuando vas a otro tipo de medicina, de médicos, de enfoques, tú eres consciente que es un proceso. Tú nunca dices, no, yo voy a ir una vez donde el psicólogo y yo ya sé que eso ya. Pero cuando vienen a terapia sexológica o esta terapia de sexualidad consciente, creen que con una sola vez ya todo se va a solucionar. Es un proceso tan consciente que nunca termina. El autoconocimiento a través de la sexualidad nunca se termina porque todo es impermanente. Como sientes, tu cuerpo cambia, tus hormonas cambian. Pero esa conexión es la que te va a dar una base de como cuando tú ya descansas y como que sientes, como estés tan conectado con tu cuerpo, entonces tú regulas, eres selectivo, ya no del impulso, ya haces las cosas con conocimiento, conectando tu inteligencia con tu pasión, tu sensación. Aquí dice, así estará ahí muchas veces que me he querido acercar a mi compañero para entender sus desafíos sexuales, me rechaza y se ahí aísla. Sí, se aísla y por eso, por eso en los procesos de desarrollo humano, que tiene que ver con la corporalidad, con el cuerpo, con el placer, casi no hay hombres. Casi no hay hombres, con los que son como mentales y esos son llenos de hombres, pero cuando es corporal, ¿sí? Cuando es corporal, casi no hay. Cuando hay que, cuando hay que vulnerabilizarse, ¿sí? Vulnerabilizarse. Entonces, porque además, ¿qué es lo que pasa? Eso es también una creencia, pero además en los espacios donde un hombre se vulnerabiliza y no tiene una contención positiva, sino que hay un juzgamiento, hay un rompimiento, hay un movimiento en la sensación, en la comunicación, esto crea una gran herida y se entran más en ellos. Entonces, pasa mucho tiempo, mire, yo he atendido hombres que llevan 20 años con disfunción, ¿vale? Hacen un proceso médico con otro tipo de medicina, pero no trabajan su bioenergía sexual o la parte de la masturbación consciente, que es complementaria con los otros procesos a nivel de transformación en sexualidad consciente. Entonces, sí, entonces este curso es para eso, para que aprendamos con cosas muy sencillas, porque ¿qué es lo que pasa con los cursos? Y eso es una métrica tenaz, que si los videos son muy largos, la gente no los ve. Entonces, vamos a tratar de que máximo los videos sean entre 7 y 9 minutos, ¿sí? Para que tú tengas corto tiempo y puedas todos los días hacer esos ejercicios. No quiere decir que eso vaya a ser suficiente. La idea es que tenga las herramientas y que practiques. Además, el día de la Máster y el último día vamos a tener una súper sorpresa para esas personas que quieran seguir un proceso, que quieran entrar en esa... Es la primera vez que lo vamos a hacer, vamos a ver. Aquí tenemos espacio para transformación, vamos a ver cuánto se invierte. Entonces, es importante que para estos procesos, por lo menos con 10, 15 minutos diarios de práctica, tú vas a empezar a ver. Pero es un proceso, no es una pastilla. Incluso una pastilla, te tomas una pastilla y eso no te va a solucionar nada. Es el uso de ese medicamento que va a crear lo que vaya a crear. No uso medicamentos de ningún tipo para nada, ¿vale? En cosas ya muy extremas. Porque yo soy consciente de que mi cuerpo siempre va a tender a la sanación, a curarse, a equilibrarse, a tener homeostasis. Y parte de la activación de la bioenergía sexual hace parte de ese proceso. ¿Listo? Pregunta, súper chévere estuvo hoy con las preguntas y ¿qué tal? Bueno, mis amores, los dejo. Muchas gracias. Voy a tratar de todas estas noches hablar. Mañana voy a hablar del masaje tántrico para hombres, ¿vale? Normalmente van a ser a las 8 y media. Hola. Eso. Muchas gracias. Preguntas. Comparte con hombres esta información. O con mujeres que salen con hombres. O con hombres que salen con hombres. O personas que tienen hijos hombres. Es súper importante. No es que tú le vayas a dar la cátedra a tu hijo, porque incluso son bastante cerrados. Pero sí para comprender en algún momento que tú tengas una conversación, que te atrevas, tengas información, ¿sí? Y tranquilo que todo se aprende. Nadie nació aprendido. Yo aún aprendo, aún me equivoco, aún trato, pero lo importante es que desde dentro de tu corazón siempre haya la mejor intención, ¿vale? No supongas, no pienses, no creas. Verifica la información. Gracias, hermoso. Oíla, sí. Gracias. Gracias. ¿Vale? No, es que yo pensé. No, verifica. Es que yo en la cara te leí esto. No. Lo único que hay que leer de la expresión de la cara es la alegría que es clara. Pero cuando hay algo que quieres aclarar, habla directamente. Dale a entender a esa persona que en tu espacio vas a ser capaz de vulnerabilizarse, de escuchar sin aconsejar, si no te piden el consejo, y siempre, siempre, siempre saber que todo lo que pasa contigo es humano. No normal, humano. Que eso es lo más importante. ¿Vale? Los espero. Estén pendientes, atentos. Cualquier tema que quieran que nosotros toquemos está bien. Ya en mayo volvemos con sexualidad femenina, sexualidad para las madres, sexualidad y la menopausia, siempre tratando de crear el contenido de mayor valor para que impacte poco a poco a la comunidad de habla hispana. Un beso para todos. Chao, chao. Aquí voy a cerrar aquí. Chao. Eso. Chao.